El IBEX 35 consigue alejar las caídas de la jornada y cierra en plano un día más, consigue avanzar un 0,04% este martes hasta los 10.481 puntos. Amadeus ha liderado esos ascensos con subidas del 4,16%, seguido de Gamesa que ha avanzado un 2,57%. No olvidamos también las acciones de Telefónica que también han repuntado un 0,16% tras haberse posicionado los inversores porque mañana va a repartir dividendo. Del otro lado de la tabla tenemos a OHL que se ha dejado un 1,22%, seguido de Acciona que se ha dejado un 0,93% hasta los 59,53 euros. El resto de la vieja Europa ha tenido peor comportamiento que nuestro selectivo. Vemos caídas superiores al medio punto porcentual, a excepción del FT100 de Londres que ha cerrado con caídas del 0,35%. El DAX alemán ha cerrado con descensos del 0,65%, el CAC 40 del 0,78% y la media europea, el Eurostoxx 50, ha cerrado con retrocesos del 0,68% los 3.149 puntos.